¡Seguro! 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 ¡Dica que le cago! ¡Dica que le cago! ¡Dio! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Ganina la! ¡Ganina la! ¡Ay! ¡Ganina la! ¡Ay! ¡Ganina la! ¡Ay! ¡Ganina la! ¡Ay! ¡Ganina la! Ok. Mara to mong video. Salamat. Salamat kayo, guys. Please to subscribe to my channel, my Kuya Juni channel, o Kuya Juni vlog, o sa Alansky TV. Yes. Salamat kayo. Inout nga, masoporta muna mo, o pinduta ng bell para update mo sa mong video. Salamat, guys. Ok, lamat ya, lamat. Oh, ay, lamat, lamat.